El tiempo se nos viene encima, vamos a checar a un remix cortito de música, le cumple a su wepa Y viene mi jovario Chuchito Vera para cerrar este magro evento, todo mundo en la pista Con la mano arriba si eres mercatero, con la mano arriba si eres mercatero Vamos a bailar, vamos a gozar, duro mercatero Viene a motivar, todos los canales, vamos a gritar, wepa, 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 ahora wepa Tócale con wepa, escúchala, todo mundo baila Todos los canales, todos los canales, pon la mano arriba si eres mercatero Pon la mano arriba si eres mercatero Manos arriba, mandas bailando, todo mercatero Viene motivando, la era, wepa, vamos a avanzar, motívate, 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 sale, sale Quítate, viene, viene que el sabor, viene que el sabor Toda la fuerza, levanta, hasta Moogachún, malditas de la noche Dices no te accedes, pinigas, es un barrito, tengo un plan, dos, pequeño En robas, la chiquita, vami, tiene los juguitas, en el y, 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 y y, 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 y Manhatan Memo Fani Maso Tehuamanla Si señor Sonido Manhatan Que bonito Daniel Mariano Kenny Lázaro Daniel Nadia Cerebrokes Michelle Córdoba Achito Giveres Daniel Córdoba César Córdoba Manhatan Suben el papá Suben el papá Todos los Michupis Boys Recite Huacán Con hueva Dale Sonido Manhatan Bócalo bonito Cumbia Suave, 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 suave Todos mis cercanos, todos mis cercanos Neños de la catorce Puros de cancillo Los chicos, joder La perla Tiene perla Antiguiana Amor, amor, amor Manhatan Lo Huepa Hermoso María Suben el papá Suben el papá Todos mis cercanos, todos mis cercanos, todos los chines locos de Santiago, C, H, N o Guapa Manhatan Manhatan El famoso Mininukis Galito Martínez Su amor La hay Muñoz El famoso Pequín Con hueva ¡Vale! Vamos a hablar Vamos a Brasil Vamos a besar Toda la grid ¡Súbelo, bonitos! ¡Uy! ¡Estas dos chelos, King Boy! Uno de Sanrafa, Betis, Ocho de Guajal, Puebla, Los Piti, bienes, Piti, malquesteros, ¡Sale, chicharón, maracas, el parcero, ¡El, se, si, tan, ullamán! ¡Guacho, bobocha! ¡Pero, Mara, Conchita! ¡Rossi, la bruja! ¡El Pitu, Martínez! ¡El famoso toro! ¡Ahora! ¡Oye, ese soñado! ¡Fue un delito! ¡Ya teníamos presos! ¡Pero como no lo somos! ¡Cierre, contigo estamos! ¡Siempre de regreso! 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 Agüita clara quiero yo ser Para que tú me puedas beber Damas y caballeros Queda con ustedes Mi compadrazo del alma